Hemos expuesto todos los indicadores que se necesita cumplir, él como el ente rector de acá, del cantón, para llegar a tener una puntuación y poderle certificar como un municipio garante de la salud. El señor alcalde, muy predispuesto, en este momento va a firmar, o en unos momentos va a firmar la carta de intención, la cual se había hecho ya el año anterior, pero lamentablemente no se había trabajado en el mismo. Tenemos el compromiso y estoy segura que esta vez sí vamos a cumplir y vamos a lograr el objetivo que queremos todos, en beneficio de la salud de los pobladores del cantón Puerto López. Es así, claro, siempre articulado con la población, porque es muy importante, por ponerle un ejemplo, lo que es la recolección de los desechos. Ustedes tienen que conocer que no es la ciudad más limpia la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Es un ejemplo. Entonces, en este caso tiene corresponsabilidad la ciudadanía en no ensuciar, en este caso, su puerto, su puerto López querido. Entonces, así mismo, en todo lo que se está trabajando, igual en áreas verdes, en consumo, y la interrelación con otras, en este caso, con otras responsabilidades, con otros entes, como son la Comisión de Tránsito, como es lo que es la gestión de riesgo, también con ONGs que están trabajando acá, con decirle también lo que es generación de áreas verdes, lo que es la ciudadanía en lo que está su... cuidar su entorno, cuidar su malecón. Entonces, todo esto, el que no estén construyendo viviendas en lugares de riesgo. Entonces, todo esto es, en realidad, un trabajo coordinado entre el municipio, ciudadanía, ONGs, y las diferentes instituciones que elaboran aquí en el cantón. Y se va a lograr el objetivo, que es lo que hemos explicado el día de hoy. Después viene, pues, el hacer una línea de base para ver cómo estamos acá, ¿no? Luego viene, pues, lo que es la elaboración de una sala situacional. Es decir, gráficamente, podernos nosotros venir y darnos cuentas cómo estamos. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde está lo que debemos de trabajar? ¿En qué debemos de trabajar? Y luego de esto, pues, ya irnos evaluando para llegar, para que cuando lleguemos al año ya nosotros certifiquemos como un municipio promotor de la salud. Ese es el objetivo. ¿Dónde está el objetivo? Así es. ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo?